José, ¿cómo vienes? La niña, mira cómo vienes Bueno, pues nada, buenos días. Hoy nos vamos a Phnom Penh, vamos a pillar un bus. Tenemos por allá atrás a Marialang, esta es la estación de autobuses, un sitio bastante moderno. Y nada, nos cogemos el bus, hace un solazo de la hostia, por eso hago así con los ojos. Y nos vamos a Phnom Penh, paramos ahí una noche y luego ya veremos horas de bus. Así que nada, un besico y a seguir disfrutando. Buenos días. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos en Phnom Penh. Nos ha pasado un poco llegar. El autobús, seis horas de autobús. Seis horitas. En Phnom Penh estamos solo un día. Haciendo algunas gestiones, algunas compras en el Russian Market. Y mañana nos cogemos un amotillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!